En silencio He sufrido tantas penas, ver mi alma tan buena y no poderla controlar, que es de tal. En un querado motivo no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. ¿Quién es la vida? La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjeme seguir luchando que mi deseo es vencer. ¿Quién es la vida? La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjeme seguir luchando que mi deseo es vencer. La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, si hay que perder, si hay que perder, aún no estoy resignado, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. Si hay que perder, si hay que perder, aún no estoy resignado, déjeme seguir luchando que mi deseo es vencer. Gracias.